Una ciudad mítica en peligro. Los grupos islamistas armados que controlan el norte de Malí desde fines de marzo empezaron este sábado la demolición de mausoleos de santos musulmanes en Tombuctú. Un portavoz de Ansardín, uno de los grupos armados que controlan la región, anunció que destruirán todos los mausoleos y santuarios de la ciudad sin excepción. La ciudad de Tombuctú y la tumba de Askea fueron inscritas en la lista del patrimonio mundial en peligro a pedido del gobierno maliense, anunció el jueves pasado la UNESCO. La UNESCO lamentó el sábado la trágica destrucción de antiguos mausoleos musulmanes en la ciudad. Los enfrentamientos entre los islamistas y los rebeldes Tuareg se intensificaron este miércoles con combates que dejaron al menos 20 muertos en Kao. Luego de varias horas de violencia, los islamistas del Movimiento por la Unidad y la Yihad en África Occidental tomaron el palacio del gobernador y el control de la ciudad. El norte de Malí escapa el control del gobierno de Bamako desde el golpe de estado militar del 22 de marzo que derrocó al presidente Amadou Tumani Touré. El ejército maliense, en plena descomposición, no ha logrado contrarrestar el avance de los grupos islamistas radicales. El ejército maliense, en plena descomposición, no ha logrado contrarrestar el avance de los grupos islamistas radicales. El ejército maliense, en plena descomposición, no ha logrado contrarrestar el avance de los grupos islamistas radicales. El ejército maliense, en plena descomposición, no ha logrado contrarrestar el desarrollo del gobierno. El ejército maliense, en plena descomposición, no ha logrado contrarrestar el camino del voto tribunal. El ejército maliense, en plena descomandte, en plena descomposición, no ha interesado el proceso del resistente al truco, La cannonza malense sea crist Pere Presidente.